Y seguimos hablando de ese tema porque ante la falta de agua, ANDA informó que los equipos actuales con los que funciona la planta potabilizadora de las pavas no tienen respuestos en existencia en el país. Sin embargo, han dispuesto de otros equipos con la finalidad de restablecer operaciones. Incluso este video que observamos fue publicado en las cuentas oficiales de ANDA en redes sociales donde se muestra que en horas de la madrugada se realizó la prueba piloto en el panel de control en la planta de las pavas.